¿Qué es el Consejo Liberante? Ese ha sido solamente el trabajo de las campañas, de las campañas en la vía pública que lo hemos hecho conjuntamente con las escuelas. Este año, bueno, por ser un año electoral siempre se cuesta un poquito más hacerlo, pero igual ha sido importante el trabajo que hemos desarrollado durante el año, 25 años realizando la misma tarea y bueno, hoy día vamos a entregarle los certificados a los docentes, a los alumnos y a las escuelas que han acompañado esta campaña. Yo noto de 25 años esta parte, al principio costaba, hoy día ya en estas últimas semanas las escuelas me han estado llamando para hacer esta campaña, porque ellos no han estado trabajando durante el año. La idea es que el año que viene, bueno, si se puede, vamos a tratar de dar una especie de folleto donde expliquemos a las escuelas cómo tienen que hacer ellos para hacer el trabajo. Porque muchas escuelas hemos estado repartiendo folleto de las mismas escuelas, hasta folleto en inglés, una escuela que hizo el folleto de educación vial en inglés y castellano. Y cuando empezamos con todo esto, la principal problemática que teníamos eran las bicicletas, empezamos con la cintita reflexiva. Hoy día es el tema de las motos. También empezamos con el casco de las motos. Hoy día vemos que San Rafael es una de las principales ciudades que la gente, se ve muy poca gente sin casco. Entonces todos esos logros se consiguieron porque también la comunidad se comprometió en el trabajo. Entonces, bueno, hoy día yo veo mucho más comprometidas las escuelas que cuando empezamos, que esto estaba estipulado en la ley de tránsito 6082, que bueno, ya ha quedado un poco vieja, pero que por lo menos se está aplicando.